Listo. Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas de nuestro querido programa Prevención y Vida con Salud, lo saluda el doctor Alberto Medina y como cada domingo, cada fin de semana, desde esta hora, tenemos siempre un encuentro, una cita con la salud, ¿Sí? Con la salud que todos tenemos que tener presente, siempre vigente la responsabilidad y el compromiso para que estés bien tú, tu familia. Hoy tenemos un tema importante, un tema bastante interesante, que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con el equilibrio. Vamos a hablar sobre la alimentación y la obesidad, la relación que tiene con la obesidad. Hoy día estamos con la profesional, estamos con la licenciada Sabi Mauricio, ella es nutricionista de profesión y del cual le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Sabi? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación y sí, bueno, para hablar de un tema súper importante, actual, lamentablemente por todas las consecuencias que ello ha traído, pero justamente la intención de hoy día hablar de este tema es sensibilizar a la población y ayudarlos con una información adecuada. Totalmente de acuerdo y a los que nos ven, nos escuchan, es importante conocer un poco la trayectoria de la trayectoria de Sabi Mauricio Alza. Ella es directora actual de la Escuela Académico Profesional de Nutrición Humana de la Universidad Privada Norbert Wiener a la fecha del año 2016. Es vocal de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, periodo 2019-2021, decana nacional del Colegio Nutricionista del Perú, ¿no? Fue decana en el 2016-2019, es vicepresidenta del Consejo Nacional de Decano de los Colegios Profesionales del Perú, presidenta de la Confederación Latinoamericana del Caribe Nutricionistas y Dietistas. Interesante cargo, Sabi. Impulsora de la iniciativa Anemia No Va para la reducción de anemia en el Perú, autora del artículo Litigation and Public Mobilization No Demande Food Regulation en Perú. Nombre importante, ¿no? De la Sociedad Civil de Altas, Atlas, perdón, Edward. Organizadora y líder del programa de voluntariado Nutric COVID-19, telenutrición que atiende a las personas infectadas por el coronavirus desde abril de 2020 a la actualidad. Pues no tiene su código como eh la profesional que la califica. Tiene una calificación de María Rostorovsky por el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica, Renacid, evaluadora externa de carreras profesionales por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE. Bueno, una linda carrera, bastante productiva de la parte académica y ni ni qué decir de lado humano porque hablar, sabe, de la alimentación, de la nutrición, hoy, 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 es imperativo, es imperante entender que la gente tiene que seguir aprendiendo. Los cambios que hoy día vivimos en el mundo le exigen a la persona y a las familias replantear sus alimentos. ¿Cuál es tu primera impresión? Ya que vamos a hablar de los indicadores y las estadísticas, evidentemente, en un contexto COVID, post-COVID, todavía está presente y tenemos que tener en alerta, ¿no? Todos los criterios pertinentes para poder llevar a buen recaudo nuestra nutrición. ¿Cuál es tu mirada general, panorámica, en esta primera entrega, digamos, mi estimada Sara? Sí, mira, la pandemia de obesidad estuvo instalada antes de esta pandemia. Hoy nos hemos preocupado y que es justo la preocupación porque cada uno de los países diseñó diferentes estrategias, pero el golpe que le ha dado al Perú es muy diferente, aparte de las deficiencias que hemos encontrado en nuestro sistema de salud, pero tener a una población obesa en su mayoría, ya antes de la pandemia, hablamos de 50%, 60% de personas mayores de 15 años con obesidad, cuando llega el coronavirus, empezamos a contabilizar a nuestros muertos llegando a 200 mil, casi 200 mil muertos y de ellos el 80% eran obesos. Entonces, el pasar de alto este primer factor de riesgo, que es la obesidad, creo que es uno de los primeros grandes errores que cometen los políticos. Estoy hablando de todo tipo de políticos, aquí yo no hablo de derechas, izquierdas, centro, no. Lo que siento es de que el país todavía no termina de sustentar políticas públicas que realmente resuelvan estos problemas. Seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Y yo creo que es momento de resolverlos y no es difícil. Los proyectos de nutrición son súper económicos en comparación de otros proyectos de inversión, porque se basa justamente en cambio de hábitos alimentarios, en trabajar con la población, ¿no? Ahora, hay una tendencia, Sabi, si me lo permites, hay una tendencia maquiavélica, una tendencia oscura, una tendencia que desde la anuencia aceptación, permisividad desde el Estado, políticamente hablando, no genera conciencia nutritiva o nutricional, entendiendo que ese filtro que tienen que ser los padres en los hábitos saludables debería tener una mejor consideración de acuerdo a lo que es hoy los indicadores letales, obesidad, perdón, hay un sobrepeso y hay una obesidad como consecuencia, evidentemente, y el sedentarismo hoy día adquiere un un repertorio hueco viable, porque los medios de comunicación alientan tanto esto, fuertísimo, que desgraciadamente el niño, la obesidad infantil ha crecido, ¿verdad? Hoy día, lamentablemente, moverse, ¿no? Moverse es una especie, digamos, de desafío, moverse es una, es algo anacrónico. Hoy día es la comodidad del confort, y esto involucrado, evidentemente, a la parte psicológica, hace del nuevo niño, la nueva persona, el nuevo adulto, en un estatuto, que solamente recibimos información, la procesamos a medias, y nos quedamos con el hábito insano. Hoy sabemos, y ustedes los nutricionistas nos dan enormes, pero enormes, datos importantes para mejorar las condiciones nutricionales, pero algo está pasando. ¿Tú crees que solamente la parte política como filtro, o hay algo más? Para mí se suma el tema de los medios de comunicación, pero hay algo más, me parece, ¿cuál es tu percepción en ese sentido, Sally? Sí, mira, yo justo acabo de venir de hacer mis compras, yo salgo una vez a la semana, porque hago trabajo remoto, y a mí me sorprende que cada vez que yo estoy en la caja, al finalizar mi compra, la señorita me ofrece una tinca. Y digo, ¿por qué no me ofrece fruta? Porque alguien le tiene que haber pagado para que me ofrezca una tinca. Entonces, y yo le digo no, pero se lo ofrece a todos. Entonces, alguien le tiene que decir que sí. Entonces, ¿por qué todo ese marketing, del cual tú mencionas, por qué no es, está destinado justamente a promover, o sea, nosotros los nutricionistas, con las pocas herramientas que tenemos, ¿no? Hacemos redes, trabajamos con ustedes, con este desarrollo de programas, pero el tema es, hay una política pública que destine que por lo menos el 10% de la programación de todos los medios tengan mensajes nutricionales, lo que tú decías, no tenemos una cultura nutricional, sin embargo, nos trasladan toda la responsabilidad a los padres, yo entiendo de que yo soy la responsable de la alimentación de mis hijos, pero ¿cómo puedo ser la responsable cuando a mí nadie me informa lo que tienen los productos procesados o ultraprocesados? O sea, adiós, gracias, hay un octógono que tanto nos ha costado, pero el octógono no es suficiente para la información que tiene el papá, porque el papá de pronto dice, no entiendo, ¿por qué mi hijo engorda rápido? ¿Por qué yo engordo tan rápido? Si yo sigo comiendo lo mismo que comía antes. Claro, y algunos quisieron echarle la culpa a nuestra gastronomía, nada que ver, lo que pasa, que nuestra gastronomía, utilizando estos productos procesados con alto en sodio, alto en grasa saturada, alto en, ¿no? Es que están incrementando las calorías de nuestra gastronomía. Mi mamá cocinaba con cebolla, tomate y ajo y esa era la base de su aderezo, pero ahora, ¿qué te dicen? Utiliza este cubito, un cubito que está hecho de pellejo o de piel del pollo o de cualquier animal, donde solamente hay pura grasa saturada, pero entonces hay tanto marketing al respecto que tú dices, hoy mejor utilizo eso, o sea, ¿para qué me hago tantas bolas, no? Entonces, esas tendencias ha permitido que algunos, ¿no? Aprovechen ello y en dar la información que nadie revisa. Nadie revisa, hace poco qué es lo que está pasando ahorita, ya hay denuncias sobre la grasa trans, o sea, que quieren sacarle la vuelta y que no quieren poner la cantidad de grasa trans que tienen. Dice, ¿tú sabes lo peligroso que es la grasa trans para los niños y ahora los adultos? Ayer me compartían un trabajo de investigación, un metanálisis, tú sabes lo que es un metanálisis, es una revisión de buena evidencia y el documento relacionaba la grasa trans con cáncer de próstata y cáncer colorectal. Por decir algún ejemplo, entonces, ¿qué estamos haciendo en el país? Yo siempre he dicho que aquí hay una columna, pero una columna sostenida por tres, este, por tres pilares y uno de ellos es la comunicación, otro es la nutricionista o los nutricionistas para los contenidos técnicos y otro es la educación en colegios. Entonces, el nutricionista, porque nosotros somos pocos, lo que hacemos es dar esos contenidos técnicos porque te voy a dar el contenido técnico y no te voy a seguir engañando de que la lenteja cura la anemia. No, yo tengo que decirte realmente cuáles son los alimentos que tienen ricos en hierro. Entonces, los comunicadores nos ayudan a que toda la población que se masifique el mensaje y los profesores nos ayudan a que los niños empiecen a crear buenos hábitos alimentarios. El día que eso suceda, otra va a ser nuestra historia. Pero claramente, yo no sé si los políticos no lo ven o simplemente no les interesa. Ok, yo creo que más va por el lado dos, en la parte segunda, no les interesa porque hay intereses que hay que defender. Ese es un punto que seguramente es debatible. Antes de darle pase a Victoria, solamente quería mencionarte, Sabi, esta tendencia o estas estadísticas peligrosamente están poniendo la salud pública en riesgo porque hoy día la obesidad, la gente no termina de entender que es una enfermedad y es una enfermedad que tiene que ser abordada y tiene que ser abordada de manera integral porque como tú decías, yo creo que los nutricionistas, yo no sé si sean pocos o muchos, sencillamente son tan necesarios. Mencionaste el espacio escolar, el espacio educativo, que es vital. Probablemente sea la piedra angular de toda esta armazón, ¿no es cierto?, preventiva, sobre todo. Pero tiene que haber seriedad, yo creo que tiene que haber una especie de campaña, yo no sé hasta qué punto, pero ese tema de la prevención, entendiendo a la enfermedad, a la obesidad como una enfermedad, tiene que ser así, galopante, tiene que entender la familia, tiene que entenderlo de una vez por todas, es impresionante como niñitos con una ansiedad exacerbada comen y comen y comen y no hay filtro que permita justamente ser responsable en lo que hay después de eso, ¿sí? Tu comentario y le doy espacio a nuestra, a tu colega Victoria Palomino, a la cual la saludo desde aquí. Adelante, Sari. Sí, a nosotros en la consulta nos pasa mucho cuando llegan los pacientes a la consulta, las personas obesas, siempre nos dicen, yo no como mucho, y entonces y salen con estas ideas de que yo metabolizo hasta el agua, o sea, probablemente ni entiendan la palabra metabolismo, pero no, la captaron por ahí de algún mensaje, yo metabolizo hasta el agua, y yo engordo. Cuando empezamos a hacer nosotros la evaluación que hacemos con el paciente, le vamos explicando qué es lo que está haciendo y qué es lo que está comiendo en exceso de calorías, y muchas veces siempre la conclusión es el producto procesado, ultraprocesado, sobre todo el que tiene octógono, y entonces para el paciente es súper difícil entender, ¿no? En un primer momento porque dice, pero si yo como así de poquito de ese producto, poquito, pero el poquito para ellos puede ser mucho, y entonces ahí entra lo que tú has referido, el marketing. ¿Por qué crees que el marketing va dirigido a los niños? O sea, un niño se tira al suelo, ¿no? Y hasta que no le compren algo, y eso lo saben los marqueteros. Entonces, con esa misma, con ese mismo impulso, con ese mismo ímpetu, con que hacen su marqueteo para que consuman estos productos procesados o ultraprocesados, ese mismo input se le tiene que dar para las deficiencias que tenemos en nuestro país. Una de las grandes deficiencias, y que nos va a traer más cola de la que ya tenemos, es el poco consumo de frutas y verduras que tenemos en el país. En el país, solamente el 10% de la población consume la cantidad de frutas y verduras que requiere. Entonces, necesito una política que saque a ese 90% en riesgo, ¿no? Y que ha sido, hemos tenido todo este problema, y darle, y no es tan difícil, o sea, estamos hablando de cinco porciones de frutas y verduras. En el tiempo que yo fui decana, trabajé el tema con el Ministerio de Agricultura, y se logró implementar el día, o la semana, perdón, de las frutas y verduras. Pero fíjate, es una de 52 semanas. Entonces, necesitamos trabajar más políticas, y como tú refieres, pues, probablemente sea lo segundo, porque, por ejemplo, intervenir con nutrición frente a estos problemas, los resultados son inmediatos y son de impacto. Probablemente sea la razón por la cual, a mí me sorprende que no quieras, tú como político, tener resultados inmediatos. Me sorprende eso, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, supongo yo que dicen, ah, resuelvo esto, ¿y ahora qué me queda por hacer? Sí, probablemente. Pero yo creo que la sociedad civil ahí tiene mucho que ver, porque nosotros cuando logramos el octógono, no lo logramos solo los nutricionistas. Yo recuerdo mucho que cuando empezamos esta lucha, somos 8000 nutricionistas hoy en el Perú. Cuando yo entré de cana solamente éramos 5.000, y 5.000 contra el mundo no iba a poder. Pero sin embargo, se unió a nosotros la sociedad civil. Y pudimos hacer la primera, nuestra primera salida fue una caminata saludable que hicimos, en donde concentramos mil personas y fuimos al Ministerio de Salud. A partir de ahí empezamos a hacer diferentes iniciativas, en las cuales fue la sociedad civil, y sacamos este tema de Change Or, que llegamos a recolectar 20.000 firmas en tres días. ¿Por qué? Porque la gente, sí, la gente, sí, somos, fuimos en ese año, la segunda victoria de Change Or, ¿no? Entonces, este, a la población en el Perú, sí le interesa el tema. Yo eso lo tengo claro. La responsabilidad no es de la población, pero la población necesita que les des una buena información, porque si lo sigues informando con ese marketing tan abrumador, pues van a seguir pensando que ellos están comiendo poquito. Ese es el punto. Interesante, Sabi. Bueno, vamos a seguir hablando, está muy interesante, está hasta hasta aquí, seguro, se va a ver más interesante con la intervención de Victoria Palomino. ¿Cómo estás, Victoria? Gusto de tenerte nuevamente aquí en Prevención y Vida con Salud. ¿Cómo estás, Victoria? Adelante. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Y bueno, pues de todas maneras, dale la bienvenida a mi colega, la doctora Sabi, Mauricio, con un programa más acá de Prevención y Vida con Salud. Qué gusto tenerla. Estamos en el mes que se celebra, el Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, pues quería un poco a lo que me estaba mencionando la doctora Sabi, que es cierto, lo que es la publicidad es tan importante en un país respecto a educar al, en este caso, a los ciudadanos, ¿no? Al pueblo. Y qué está pasando en este caso, que no estamos invirtiendo, el gobierno no está invirtiendo en lo que es educar con, digamos, ¿no? Esposos comerciales sobre la alimentación, como en otras veces si lo hace, ¿no? Educación alimentaria es tan importante y en esta pandemia, ¿no es cierto, doctora Sabi, que estamos viviendo la crisis sanitaria por el COVID-19, ha alzado bastante la importancia de cuidar tu salud mediante tu alimentación y tu peso, prevenir la obesidad, que es una enfermedad definitivamente. ¿Y cuánto es el porcentaje de obesos en el Perú? 60%, ¿verdad, doctora? 60% de personas adultas sufren de obesidad y sobrepeso. Y ese es un número altísimo, es un problema de salud nacional. Y esto se debe a justamente los malos hábitos de alimentación, y esa es nuestra tarea, educar y prevenir las enfermedades, definitivamente. Y bueno, pues, doctora, lo que quería que usted nos comente, ¿cómo percibe usted en esta pandemia? ¿Usted ha visto si en esta pandemia ha repercutido, de qué forma ha repercutido en el peso de las personas esta crisis sanitaria? ¿Ha notado algún efecto? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver si nos puede ilustrar un poquito más. Sí, claro. Un gusto, Victoria, estar compartiendo este tema que seguramente tú y yo nos sentimos súper identificadas, y no porque el resto no lo sienta, sino que nos sentimos identificadas porque a veces los nutricionistas nos sentimos atados de manos en un sistema en el cual no hay costumbre, no hay hábito de las personas el consultar a un nutricionista. En un sistema en donde tenemos niños pequeños y todos están tranquilos porque dicen, bueno, es que son los papás pequeños, cuando sabemos que hay un componente genético y el otro componente externo, mucho tiene que ver la alimentación, seguramente de eso podemos hablar en otro momento, pero hoy tenemos la obesidad, la obesidad que ya lo teníamos galopante antes de la pandemia y durante el encierro, ¿no? Esta se ha incrementado, de 50 terminó en 70% de las personas adultas que subieron de peso, que tienen sobrepeso y obesidad. Esto lo ha reportado el Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud de nuestro país, o sea, no es algo que nos hemos inventado. ¿Y por qué se ha provocado esto? Uno, cuando tú creas ansiedad, que es lo que tuvimos y todavía tenemos, pero al inicio de la pandemia la incertidumbre era tal y encima muchas de nosotros tuvimos que ser encerrados, ¿no? Y los que no estaban encerrados estaban también con la ansiedad de estar atendiendo en primera línea. Entonces, esa ansiedad más la poca información que se le daba traía como consecuencia y yo lo veía, como les repito, yo salgo una vez a la semana a hacer mis compras y yo veía los carritos que compraban y yo decía Dios mío, se va a incrementar la obesidad. O sea, con solo los carritos yo decía aquí hay un problema. Y ahí me preocupaba mucho más porque nos venían reportes de todos los países, como bien refirieron en mi hoja de vida, yo he sido presidenta de la Confederación Latinoamericana y del Caribe Nutricionistas y Dietistas y eso me permite tener una comunicación fluida con todos los países. Y ahí en ese tiempo mucho hizo Colombia, por ejemplo, Colombia, y tenemos los videos, salía el presidente de Colombia y salía con la nutricionista para que la nutricionista le diga, calmen, por favor, esto es lo que vamos a tener que comprar, esto es lo que nosotros vamos a promover, ¿no? Acá empezamos a dar las canastas, pero en varias de las canastas empezamos a ver gaseosas, ¿no? O productos procesados, ultra procesados. O sea, las canastas de acá, de verdad, era una gran, ya las anteriores eran una preocupación. Por ejemplo, Chile, dentro de su canasta pone frutas y verduras. Ustedes me van a decir, oye, pero eso es perecedero. Sí, pero en Chile ya han trabajado la conservación de frutas y verduras y eso lo ponían dentro de la canasta, ¿no? En nuestro país estamos infestados de mucho producto procesado, ultra procesado, que yo entiendo que la industria tiene su espacio y su espacio y su objetivo debe ser conservar el alimento, ¿no? Y no inventar productos que tengan tanto nutriente crítico. Entonces, sí, nuestro error ha sido que a la par de la pandemia, nos hemos preocupado de la pandemia, sí, o sea, teníamos que priorizar que la vacuna está bien, pero no debimos, y digo no debimos y no debemos dejar de atender a este setenta por ciento de la población, porque ahorita que venga la tercera ola, a quienes se va a llevar son a los obesos, a las personas obesas, porque todavía las tenemos. Cada vez más jóvenes. Y cada vez más jóvenes. Y dice, pero ¿por qué los jóvenes? Pues fíjese, los que se están muriendo, el ochenta por ciento de los que se murieron, tenían obesidad. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que decir? Y la excusa no era la presencialidad, porque nosotros desde la universidad diseñamos un programa, NutriCOVID-19, y empezamos a atender gratuitamente. Primero lo hicimos con dos instituciones con quienes teníamos convenio, y logramos que ninguno de ellos necesite hospitalización, que ninguno de ellos se muera, que ninguno de ellos se complique, ninguno, cero por ciento, o sea, cien por ciento de recuperación. Eso ya lo sabemos los nutricionistas. Y no necesitamos de estar, hicimos telenutrición, y hoy nos hemos, somos unos expertos tanto en nutrición, que hemos abierto nuestro centro de nutrición por telenutrición. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí. Y no necesitas, como le decía al doctor Alberto, no necesitamos tanta inversión. Los proyectos de nutrición son los que menos inversión necesitan. Increíble. Doctora, respecto a lo que acaba de mencionar, usted me está hablando de telenutrición. ¿Cómo las personas pueden poder acceder a este espacio suyo? Sí, actualmente nosotros hasta julio de este año atendimos solamente pacientes con NutriCOVID-19 a estas dos instituciones con quienes teníamos convenio. Pero a raíz de ello vimos de que tenemos una población que necesita esta atención. Entonces, hicimos nuestro estudio de mercado, porque tampoco le puedo cobrar demasiado, o sea, hay nutricionistas en el seguro, entonces el que, el que tiene su seguro va a esa nutricionista. Hay nutricionistas en el CIS, también va. El que tiene privado, estamos, nosotros dijimos, no, vamos a tener que bajarnos. Entonces, tenemos un costo social dentro de este centro, al cual pueden llamar, y yo les voy a dar ahorita el WhatsApp, y también les voy a dar la... ¿Para qué? Para que soliciten. Nosotros ¿qué estamos haciendo ahí? No solamente estamos haciendo consultas, sino también estamos haciendo talleres. Por ejemplo, el próximo jueves vamos a tener un taller de anemia. Para que hagan preparaciones, o sea, no solamente les hacemos charlas, porque a veces las cosas se te quedan ahí nomás. Te doy el número, a lo mejor lo pueden poner en la pantalla para que las personas se beneficien. 941-811-362. 941-811-32. Ese es el WhatsApp del Centro de Nutrición Biner. Usted escribe ahí, y le pide una consulta, en el correo le van a, les van a direccionar, les van a ayudar cómo usted accede a esa consulta. También tenemos casos sociales, o sea, hay personas que definitivamente no pueden acceder a ningún centro, entonces ahí nosotros también tenemos una parte de casos sociales a los cuales también atendemos. Ahí estamos atendiendo de todo, o sea, nos hemos adaptado. La telenutrición encima es una herramienta que ya se utiliza desde el 2015, o sea, en el 2015 sale un reporte de Cochrane, ¿no? Para los que nos están escuchando y no entienden Cochrane, es la que mide el tema de evidencia, es una metodología que te brinda, que te sustenta una buena evidencia. Entonces Cochrane ya había referido de que la telenutrición era una herramienta efectiva. Entonces yo no entiendo, bueno, sí entiendo porque estuvieron muy preocupados por la vacuna, pero en verdad siento de que no debimos descuidar los otros problemas alimentarios nutricionales que teníamos, que estaba la obesidad, estaba la anemia, y estaba la desnutrición crónica. Sabi, ¿podrías repetir, discúlpame, el 941-811-362? 941-811-362 es el número WhatsApp. Usted escribe y le dice, necesito una consulta nutricional, e inmediatamente le dan todas las indicaciones y nosotros atendemos de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Algunos casos los atendemos de 6 a 8, porque hay personas que trabajan, ¿no? Y hacemos talleres, como les digo, este, el jueves, el próximo jueves, de la primera semana de noviembre, vamos a tener un taller sobre anemia. Y vamos a hacer preparaciones sencillas, porque los nutricionistas se cuentan que no saben cocinar, no todos, muchos creen que nosotros cocinamos, que somos chefs, nada que ver. Justamente lo que hacemos es enseñarles a hacer preparaciones sencillas que tengan ahí a la mano la casa, para que ellos sepan que pueden recuperar a sus hijos y no necesariamente tienen que ser chef. Sabi, si me permites, voy a tocar dos puntos que creo yo pueden, tú con tu experiencia y conocimiento puedes darnos luces para poder integrar la primera. Sabemos, y lo dijiste en un momento dado, el tema de la gastronomía, el tema de la cocina peruana, es un tema no solamente que responde a una evolución cultural, gastronómica, sino también dentro de lo social, hay una nueva mirada, ¿verdad? Y que ha permitido justamente a muchas personas sostenerse y autogestionar su propio negocio, su propia empresa. Esa es una realidad. Pero también sabemos que dentro de esta idiosincrasia del peruano, de comer rico, comer bien, está los condimentos. Y tú dijiste algo que me queda claro. No necesitamos tantos condimentos para saborear y hacer una buena cocina, una buena comida. Evidentemente la influencia en todo esto publicitario, de lo que significa pues la empresa que tiene que ganar, invierte en productos condimentarios, vale, pero es justamente la parte que a mí me hace pensar y te planteo la pregunta. ¿Cómo ante el auge gastronómico, ante este auge cultural, que todo el mundo ama la cocina peruana porque es rica, existe también el otro lado, la inconsciencia de las personas en consumir por consumir productos que tienen que ver para enarbolar justamente la gastronomía que no necesita tanto condimento y necesita de repente más creatividad, más inventiva, más cosas que tengan que ver con la salud y que evidentemente no solamente como un reflejo en una voluntad política, sino un auto, una autoreflexión que permita realmente ver si mis hijos están gorditos y hay una tendencia, ¿no? De ese sedentarismo y no hay ejercicio, pandemia, tengo que poquito ponerme en esa idea consciente de saber realmente que tengo que tomar ciertos límites. ¿Cómo manejamos esa situación, mi estimada? Para plantearte un segundo que me quiero tocar el dedo en la llaga, pero respóndeme por favor. Sí, claro. Lo que pasa de que nuestra gastronomía, o sea, ningún plato gastronómico va a tener la misma cantidad de nutriente crítico en exceso como son azúcar, grasa saturada, grasa trans, sodio, o sea, ninguna preparación nuestra, y me puedo ir hasta las frituras si es posible, va a tener tanto nutriente crítico en exceso como un producto procesado, ultraprocesado. Por eso, en el tiempo, cuando estábamos nosotros viendo lo de el etiquetado, lo el octógono, alguien por ahí contrario al octógono, deslizó el hecho, ah, entonces a la gastronomía también hay que ponerle un octógono, ¿no? Entonces nosotros salimos y dijimos, con mi gastronomía no te metas. O sea, es algo con lo cual tú lo has referido, es algo cultural, es algo social. Lo que tenemos que controlar son el tema de las raciones. El peruano está acostumbrado pues a comer bien taipá, como dicen, ¿no? Entonces, este, yo veo los platos, a mí me preocupa porque yo veo los platos, y los platos son de cuatro raciones mínimo, ¿no? Entonces, y la, y nosotros los peruanos tenemos pena de dejar, o sea, dejas una cucharita, dejas todo, no, 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 no se puede dejar porque es nuestro, nuestra tradición. Entonces, este, yo te diría, nuestra comida, nuestras preparaciones, jamás van a tener tanto nutriente crítico como los productos procesados o ultraprocesados. Pero sí es cierto, que yo te lo planteaba anteriormente, que muchas de nuestras preparaciones, como eran, han sido modificadas, este, utilizando estos productos. Lo que yo te decía, mejor le echo un caldito, este, para darle sabor en lugar de utilizar lo que utilizaba mi madre, que es cebolla, tomate y ajo. Lo, lo más gracioso de esto, es que ya hay investigaciones, porque muchas veces nos decían, ay no, yo no puedo reformular mi producto, porque entonces me va a salir caro. No es así. Al contrario, al contrario, te digo, y esto, cuando te hablo del contrario, me sustento en toda la información y en la investigación que está realizando Chile tras el etiquetado, que es una de las cosas que nos está faltando en el país. Desde que hemos puesto el etiquetado, pues no tenemos reportes de investigación, salvo la que tuvimos de inicio, en junio, en julio del 2019, sale un reporte parecido a Chile, igualito, ¿no? 60% de la población sensibilizada sobre el tema de los octógrafos. Pero se quedó ahí, por eso te digo, no tenemos una política y menos tenemos un monitoreo, porque aquí tenemos miles de leyes, pero sabemos que la gente se sienta en las leyes si es que no hay nadie que esté monitoreando. En este caso, la ley de alimentación saludable, por lo menos los nutricionistas nos hemos mantenido vigilantes. Apenas sale algo con el octógono, inmediatamente saltamos. ¿Y por qué saltamos? Porque se habla solamente del octógono cuando la ley de alimentación saludable ve más temas, ve por ejemplo educación alimentaria, lo que habíamos hablado de los colegios, ve los entornos, los entornos saludables, que si los hubieran hecho caso, hubiéramos tenido más parques como para la gente que pueda salir, ¿no? Porque se demostró a los meses no más que en espacios amplios, en espacios abiertos, la infección no era tanta, pero no teníamos pues, no teníamos a dónde ir, porque nos hemos preocupado de construir menos parques y hacer más cemento en nuestro país, ¿no? Entonces eso, este, esa, ese es nuestro panorama ahora. Un panorama que podemos cambiar, que podemos modificar sin que esto signifique no reactivar economía. Se puede hacer economía mejorando la salud y no haciendo economía destruyendo la salud. Correcto. Lo segundo, para darle paso nuevamente a Victoria, y quiero referirme al área clínica, ¿no? En los hospitales, en los centros de salud. Sabemos que el trabajo de ustedes es muchas veces paralelo, complementario a un tratamiento médico, determinada enfermedad o algún tipo de padecimiento, incluida la obesidad. Ahora, ¿por qué la gente, bueno, voy a replantear la pregunta? ¿Cuál es la actitud del nutricionista, entendiendo que existe una especie de prejuicio, una especie de bloqueo, una especie de inconsciencia, cuando le hablas de dietas? Tiene que seguir esta dieta. Y las dietas, mi estimada Sabi, discúlpame, fracasan, porque el solo hecho de siete dietas, ya fui, ay, y está prohibido esto, prohibido esto, y prohibido. El paciente, un poco ha leccionado en esta, en este hartazo, ¿no es cierto? Porque sale afuera y el mundo, pues, publicitario, el mundo gastronómico en auge, los fines de semana, que hay que colaborar con la apoyada, que el amigo, o sea, todo esto genera, pues, para el paciente, ¿no es cierto? Clínicamente hablando, una respuesta frente a, sin embargo, sucumbe, cae, y no realiza dietas, y el nutricionista, se convierte en una especie también como el médico de recetar, ¿sabes? Y nos olvidamos, ya es tu responsabilidad. ¿Cuál es la respuesta que tendría que hacer el nutricionista, entendiendo, Sabi, de que todos los cambios hoy día que estamos percibiendo merecen también un replanteamiento? No sé si sea una autocrítica, pero ¿cuál es tu visión al respecto? Por supuesto, completamente de acuerdo, la evolución y la madurez justamente consiste en los feedback, eso eso es calidad, calidad no significa buscar los errores y ya, y y traumarte por eso, calidad significa encontrar el error y corregirlo, y nosotros vamos en esa línea. En primer lugar, el tema dieta no es nuestro, no es de los nutricionistas, el tema dieta para los nutricionistas no existe, nosotros no utilizamos esa palabra, esa palabra justamente fue creada por la sociedad y y a los nutricionistas nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque nos convertimos en el cucu. Yo cuando estudiaba nutrición, mi sobrina, mi este, me decía, yo jamás voy a ir a verte tía, porque si lo que me vas a decir es que no coma, yo, pero nosotros no decimos no coma, o sea, en las consultas nunca te hablamos de no comer, al contrario, te enseñamos a comer para que tú puedas comer de todo, pero en la porción que te corresponde, ¿no? Pero sin embargo, esto se tornó en un cliché y empezaron a hablar de dietas y empezaron a surgir estas dietas de los influencers, de los coach, de los que no son nutricionistas, y crearon la dieta de todo, tanto así que del yogur, de la sopa, de la papa, de la keto, de la todas las dietas, tanto así que alguna vez un marquetero me vino a conversar conmigo y me dijo, mira, hay que hacer, voy a hacer publicidad y esto, entonces vamos a inventar la dieta sabio, por el amor de Dios. O sea, ninguna nutricionista aceptaría eso, uno porque no nos gusta el tema del término dieta y otro porque no es verdad, no es que una pócima, no es que un plan, no es que una prescripción, como tú lo has referido, yo ahora le digo plantilla, ¿no? Porque a veces le quitan todo el plan nutricional que nosotros trabajamos con el paciente y se le entrega, oye, yo bajé de peso con esta hojita, tómate la doy y también vas a bajar. No funciona así porque justamente el plan nutricional, uno, es individualizado, dos, es trabajado con con el paciente, porque porque el paciente, no todos tienen los mismos gustos, no todos tienen los mismos requerimientos, es más, ni dos, ni los gemelos van a tener la mi, el mismo plan nutricional, va a variar completamente. En ese sentido, he hecho mea culpa acerca, acerca de ello y trabajamos nosotros con los nutricionistas y uno de los temas que que estamos viendo es diseñar nuevos protocolos con la tendencia que está pasando en el mundo, ¿no? Sin embargo, los que estamos en privado lo podemos hacer, pero los que dependen de un sistema en donde el protocolo le dice toma tu plantilla y tienes que darla porque esa es tu producción, el nutricionista ¿qué hace? Dice, yo tengo que cumplir con mi sistema, pero ellos mismos sienten que que no están logrando el objetivo que necesitan lograr, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conflicto que tenemos que irlo trabajando. Entonces, y otra cosa es que nuestro ente rector, Dios mío, sus protocolos, sus guías, salvo la guía alimentaria, que menos mal fue insistencia también nuestra, pero todos los demás protocolos a mí me preocupa, yo soy docente, soy directora en una universidad, y cuando veo esos protocolos digo, este es del año de la pera, este es del año de cuando yo estudiaba, o sea, cuando yo estudiaba ya eran viejos, y todavía, sí, imagínate, entonces, por el amor de Dios, ¿no? O sea, casi, casi puedo decir que Hipócrates estudió con eso, y bueno, hay algunas cosas que todavía yo puedo seguir utilizando de él, ¿no? Pero los tiempos han cambiado, y nutrición es una ciencia que todos los días cambia. Como yo le digo a mis estudiantes, el estómago va a estar en el mismo sitio, pero el metabolismo, las enzimas, todos los procesos, se van descubriendo varias cosas indistintamente. Entonces, ¿cómo, cómo le ato las manos, o cómo le desato las manos a mis colegas dependientes de un sistema? Mis colegas hacen de todo, todo, pero en el sistema les dicen que no hacen nada, ¿no? Porque no pueden reportar más de las actividades que ellas hacen porque son necesarias, porque para cambiar objetivos no necesitamos una plantilla. Ellas tienen que hacer la plantilla porque el sistema se los pide, pero ellos trabajan todo esto que yo te estoy refiriendo y mucho más, porque lo que tenemos que hacer es modificar hábitos alimentarios. Modificar hábitos alimentarios es súper difícil y necesita todo un proceso porque tienes que lograr que la persona primero acepte el problema. La persona obesa primero tiene que aceptar de que la obesidad es una enfermedad, como tú lo has referido, o sea, que está enfermo. El que esté obeso significa que está enfermo. Cuando la persona sabe que está enfermo, entonces sabe que tiene que curarse, porque el enfermo que no se cura, se muere. ¿Qué es lo que ha pasado en esta pandemia? Totalmente de acuerdo, Xavi, y creo que estás ilustrando de una manera bastante clara lo que significa esta gran responsabilidad, no solamente nosotros que estamos como consumidores, ¿no? Sino los propios profesionales de la nutrición, que en el sistema público público seguramente cae en esta circunstancia presionados, ¿no cierto? Por tantas cosas que suceden y defender también su trabajo, es obvio y es evidente, pero creo que podemos ya generando, no solamente el campo nutricional como ustedes, sino todo lo que estamos en el sistema salud y formamos parte de este engranaje y esta cadena para que la salud integral, entendiendo que la nutrición es básica. Bueno, yo te le doy pase nuevamente a Victoria, seguramente tiene preguntas importantes, interesantes. Adelante, Victoria. Claro, lo que estaba escuchando es importante. Recuerden que la alimentación, lamentablemente, es un lenguaje popular, por eso lo que lo que estaba escuchando, ¿no? Y lamentablemente, ¿por qué lo digo? Porque las personas, los coachs, recomienda, receta, los entrenadores, asumen que ya saben cómo atender a una persona que sufre un problema de salud, cómo ayudarlo sin tener la base de un profesional nutricionista, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de dieta es como justamente, es una paradita que mucho se usa, pero las profesiones realmente usamos la palabra, ¿no? ¿Cierto, Fabi? Régimen de alimentación o plan de alimentación. No es solamente una receta y acabo todo. Los nutricionistas hacen educación alimentaria, seguimiento y tratamiento. Y el monitoreo implica tiempo, porque son enfermedades crónicas, por tanto, una obesidad es una enfermedad crónica y justamente es una enfermedad inflamatoria tal que desarrolla otras enfermedades, ¿no? Ahí viene la comorbidad. A raíz de una obesidad puede desarrollarse, ¿qué? Hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, el cáncer, justamente son las enfermedades que más estamos ahorita atendiendo como un alto riesgo de mortalidad en el COVID-19, en esta pandemia. Por tanto, es importante, bueno, y se ha resultado justamente, decía al inicio, la alimentación, porque las personas están tomando un poco de conciencia, ¿no? Uy, debo bajar de peso, uy, no debo subir de peso, uy, ya no debo comer chatarra. Hay un poco, había una disminución, ha habido algunos cambios, se escuchan en la familia, uy, ya no debo comer chatarra, ya no debo excederme mucho, debo bajar de peso, debo comer sano. Y justamente lo que quería decirles a ti, Sabi, este, ¿cómo describes tú la alimentación del peruano? ¿Cuáles son sus mayores problemas de alimentación? Y definitivamente, ¿qué es lo que le aconsejas a cada familia de cómo debe llevar una alimentación saludable? ¿Cómo dices, no? Que sea, que nos, que sea económico, que esté a su alcance. Sí, mira, lo primero que tenemos que quedar, yo siempre le doy un consejo práctico, es que las personas que nos están escuchando en este momento, que agarren un centímetro y se lo pongan en el ombligo. Y le den vuelta alrededor, voy a poner, voy a poner este, el judi de mi, de mi hija, ¿no? Que le pongan alrededor en línea plana, como si fuera una correa, ¿no? Las mujeres que ese perímetro abdominal mida más de 85 y los varones que midan más de 94, míranlo, ¿ya? Los que tengan más de los números que he planteado, inmediatamente llamen al nutricionista. Su vida está en riesgo, porque justamente ese indicador mide el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades, o sea, lo que les está diciendo es que el peso que usted tiene ya le está complicando la vida. Entonces, uno de los primeros temas es eso. Lo otro es que lo que nosotros, ¿qué nos engorda? Nos engordan las frituras. Deje las frituras. Usted puede comer, decía este Alberto, me decía acordar el tema de la pollada, yo también compro pollada, yo la compro cruda, o sea, quiero colaborar, ya, mándame la cruda, y yo la hago en mi casa y la hago a la plancha, ¿no? Oye, pero la gente, y gasto menos, gasto mucho menos, y tú no sabes Victoria, que para hacer un pollo a la plancha, gastan menos gas y gastan menos aceite. Te sale más barato que una fritura, pero sin embargo, sí, y sin embargo, ahora subió el aceite, subió el gas, yo dije, qué emoción, ahora ya nadie va a hacer frituras. Qué bien, vamos a empezar a comer saludable, ¿no? Este, es una oportunidad que debemos aprovechar. Entonces, las frituras, disminuirlas al máximo. Entonces, si usted puede evitar las frituras, en todo caso el mensaje es, no es necesario que usted coma frituras. El tema de azúcares, ¿cuánto un adulto puede comer? Entre cinco a diez cucharaditas. Yo miría por el mínimo, por cinco cucharaditas de azúcar rubia al día, no más, para un adulto, y ahí es suficiente. Empieza a comer más frutas y verduras, coma de todas las frutas y verduras que usted encuentre, porque recién está tratando de modificar hábitos alimentarios. Y tome agua si tiene sed, no agua con azúcar, tome agua. Empecemos por ello, y luego de eso, empezamos a poder modificar más temas en adelante. Pero yo les daría esos tips de inicio. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Podría hacer una preguntita, por favor, si me permite. Claro, adelante. Gracias. Sí, el tema es muy interesante, doctora. ¿Cómo está? Saludo a todos desde Universidad TV Digital de Ricardo García. Digo, doctora, ¿por qué no se trata en el Perú un tema tan importante, que es tan rico en lo que es el sabor, el olor, todo, pero que es súper, súper dañino, y da pena, da pena ver a las familias, a los papás, que van con esos ánimos a comer a estos restaurantes, que todavía voy a reservarme qué cosa es, pero ya se deben estar imaginando qué cosa es, que es un plato clásico del Perú, que hay por todas partes, más que farmacias, ¿ah? Este, y lo, y el proceso de cocción es totalmente tóxico, pero veneno, 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 ¿ah? Ya, y esto que está prohibido en otros países desarrollados, entre comillas, está prohibido tremendamente. ¿Y por qué en el Perú? Sí, me estoy refiriendo al pollo a la brasa, a los anticuchos. ¿Qué cosa es lo que hacen con el pollo a la brasa? Primeramente, tienen un proceso de envenenamiento con una serie de, de productos que lo envenenan, ¿no? O sea, lo están ahí amacerando y lo amaceran al pollo a la brasa primero, y después lo someten a una cámara de gas donde lo, donde lo cocinan con carbón, ni siquiera carbón incandescente, sino ese carbón que está, que el pollo está rotando y está llenándose de ese humo y el carbón se está deteriorando por el mismo calor y por el mismo fuego, se está deteriorando y cada partícula se está pegando en ese pollo y después no nos sirven así, pero jugosito, rico, ¿no? Y lo comemos y vamos a nuestros hijos a que se envenenen. A que se envenenen porque es totalmente tóxico, está comprobado. En otros países se hace con carbones incandescentes o simplemente se hace con resistencia eléctrica, ¿no? Y así se van dorando los pollos, pero en el país, en el Perú se hace abiertamente esto, ¿no? Y sobre todo, fíjense, más aún todavía, cómo que propaganda hacen con esto de la de mistura, ¿no? Este, cuando vas a misturas, promocionan, pero por la televisión y todo, y están los pollos ahí rotando, y el carbón ahí desintegrandose y botando todo ese humo que es tóxico totalmente. Entonces, yo digo, ¿por qué? A la luz de los ojos, yo escucho muy poco que hablan de eso. Muy poco, ¿ah? Que hablan de los pollos a la brasa de los anticuchos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hace una gran campaña y se pone así como en el tabaco o en el alcohol, por ejemplo? Esto es veneno. Grande, con el treo grande. Esto es veneno y usted está comiendo veneno. Si usted quiere venenes, venenes, está bien. Pero no lleve al menos a sus hijos, ¿no? A envenenar a sus hijos todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace una campaña de que usted ha sido decana del colegio de nutricionistas? ¿Por qué no se hace grandes campañas por esto? Esa es la pregunta. Ya. Mira, ahí hay algunas cosas que difiero, porque en el tema de cuando tú utilizas un alimento, ¿no? Como yo antes refería, la cantidad de nutrientes críticos no va a ser tanto. El sí es cierto que dentro del pollo a la brasa hay algunas cosas que no necesariamente son recomendables, ¿no? Por ejemplo, el tema de la papa frita, pero sin embargo, hay opciones y hay lugares en donde te cambian la papa frita y te ponen una papa al horno, ¿no? Este, o te pueden poner otro acompañante. En el tema de lo que tú refieres, salvo el pollo, sea hinchado con hormonas, que eso más bien en el Perú no hay una supervisión adecuada, ¿no? A respecto, pero imagínate si tú tuvieras un pollo criado de corral. Entonces, como nutricionista haría mal en decir, no comas ese pollo porque ha sido hecho a la brasa, ¿no? Pero sí tendría que ver los ingredientes que le agrega, los nutricionistas eso hacemos, a ver, voy a revisar todos los ingredientes que utilizan para el pollo a la brasa, ¿no? Y si veo que hay alguno que no debe comer y si encuentro la toxicidad que tú refieres, yo tengo que informarla. El problema es que en nuestro país ya has tocado un tema bien, bien sensible hoy en día. El problema es que en el Perú nuestras autoridades, tanto las que se encargan de supervisar como de monitorear, son débiles. Son tan débiles que mira todo lo que está pasando, que la leche no es leche, que el chocolate no es chocolate, ahora que las brasa trans quieren ocultarlas, ¿no? Entonces, todos estos problemas vamos a seguir teniendo en la medida que no tengamos una autoridad de alimentos y medicamentos como hay en otros países, o por lo menos que haya una superintendencia que se dedique a monitorear todo esto. El día que eso suceda, el día que la industria y todos los demás sepan que hay alguien que está vigilando, que está supervisando, que está auditando y que lo hace con la intención de mejorar, porque eso es otro tema. La industria, alguna parte de la industria, no todas, siempre se ponen como la víctima, miren, no quieren que se reactive la economía, miren, están yendo contra la economía, no. O sea, ¿quién en su sano juicio no quiere que el Perú crezca? Nosotros todos queremos que el Perú crezca, pero yo no le puedo permitir a alguien que venga, que venda veneno, y mucho menos comprarlo, y mucho menos informarlo. Eso es lo que está pasando en nuestro país, pero por una falta, por una debilidad de las instituciones que nosotros tenemos. Necesitamos muchos cambios en el país, muchos cambios. Sí. Doctora, perdón, sí, este, muy aparte de las papas fritas y muy aparte de los aderezos, la forma de cocción, como ese pollo está sometido a gas de humo, y los carbones se están desprendiendo las partículas y pegándose en ese en ese pollo. Fundamentalmente me refiero a eso, y eso está en la vista de todos, y nadie hace nada. Entonces yo por eso le pregunto a usted, ¿Por qué no se hace campañas en contra de esos productos que está a la luz de la vista de todos nosotros, y que incluso vemos cómo los padres de familia llevan a sus hijos a comer el pollo bien rico, el andicucho bien rico, el choncholín, etcétera? Es un escándalo. Entonces, lógicamente, que debería hacerse campañas grandes, masivas, para poder evitar esto. Yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, no, te estás yendo contra la empresa privada. No me estoy yendo contra la empresa privada, pero lo que usted dijo, se puede hacer economía, pero sin dañar la salud. Y ahora, ¿Por qué no se hace campañas? Esa era la pregunta fundamental, por la manera de cocción, sobre todo por la manera de cocción, ¿No? Sí. Yo soy una persona académica y siempre trabajo en base a sustento técnico. Lo que tú refieres, sí hay algunos reportes, pero la evidencia no es tan contundente, y justamente hablábamos con Alberto acerca de la falta de investigación en nuestro país. Una investigación suficiente para que sustente todo lo que tú has referido. Sí es cierto parte de lo que he referido, pero necesitamos una evidencia contundente tal para poderla, para poder hablar. Pero yo en verdad, yo haría más campaña en contra de los productos procesados o ultraprocesados con octógonos, más que con alimentos. Porque con alimentos tú puedes modificar la, tanto la cocción, si es que encontramos la evidencia que tú refieres, y darle otras alternativas. El alimento sí es modificable y los productos procesados o ultraprocesados también. O sea, no es que tiene que tener necesariamente el octógonos porque no hay otra forma de hacerlo, sí hay otra forma de hacerlo. Sí hay forma de disminuir la cantidad de azúcar, si hay forma de disminuir la cantidad de sodio, si hay forma de disminuir la grasa, la grasa saturada. Pero el tema es, yo no puedo permitir ni un poquito de grasa trans, eso es dañino. Sí, o sea, queda ahí, este, lo que tú planteas, es un tema sujeto a discusión. Porque tendríamos que hacer más investigaciones, investigaciones de larga data y con poblaciones grandes. Ahí Alberto y Victoria no me va a dejar mentir cómo funciona la evidencia científica. La evidencia científica parte justamente de muchos años, ¿no? Este, Framigan, por ejemplo, se demoró años observando diferentes poblaciones y poblaciones, o sea, no es diez, diez personas, no, poblaciones grandes, para poder encontrar lo que encuentras. Lo que tú estás haciendo es dar una advertencia de que algo está sucediendo. Mira, yo lo voy a tomar y voy a hacer mis investigaciones, o nosotros en la universidad siempre estamos investigando, voy a hacer mis investigaciones acerca de lo que refieres, de encontrarse algo no adecuado para la salud. Yo creería que sí debería hacerse una campaña, porque tú, por ejemplo, hablas del anticucho y yo digo, pero yo necesito el corazón. O sea, lo hacemos de otra forma, en todo caso, porque el corazón, el hígado de pollo, yo lo necesito, ahí Victoria me va a ayudar, porque son alimentos que contienen mayor cantidad de hierro. Entonces, yo necesito que la gente consuma eso en lugar de que consuma un producto procesado o ultraprocesado. Entonces, ahí yo creería que estás poniendo un tema que nos va a exigir mucha discusión y mucha investigación. En el Perú están pasando muchas cosas con los alimentos, muchas cosas. Y están pasando justamente porque nuestra norma y nuestras instituciones y nuestra política la permiten. Entonces, es hora de que empecemos a trabajar en pro de la salud y no en pro del bolsillo de unos, que no significa la reactivación económica de todo un país. Ok. Yo creo, Sabi, que la advertencia al cual coincido contigo que ya se recado, seguramente justo hasta cierto punto, ¿no? Discrepo también un poco en los criterios para llegar a a una conclusión tan tan dura, ¿no? En todo caso, más estoy por el lado del procesamiento, de cómo se asume esto, y sobre todo, Sabi, perdón, en la recurrencia, ¿no? Porque si el criterio de consumir podio a la brasa, por citar el podio a la brasa, que es tan rico, todos, ¿a quién no le gusta el podio a la brasa? Pero ahí viene el tema de las combinaciones, ahí viene el tema de la regularidad del consumo, porque consumir tanto podio a la brasa, de alguna forma incurrirá, pues, algún tipo de secuela, daño, qué sé yo. Es como si les dijera, pues, ¿sabes qué? Prohibamos el panetón en 28 de julio y navidad, porque el panetón, tú lo comes, ¿cuánta azúcar hay en el panetón, Dios mío? Y encima el chocolate, entonces, tendríamos que hacer una campaña también en ese sentido, porque nadie coma panetón, no consuma chocolate, por la enorme cantidad, ¿no cierto?, de azúcares que hay, incluso en el tipo de preparación que utilizan para el panetón. Entonces, creo que hay que tener un poquito de cuidado, sí hay que tener en ello, creo yo, el tema de no incurrir en procesos, o perdón, productos muy procesados, muy elaborados, que al final de cuentas, sí nos produce seguramente daño. Yo creo que ya para terminar, ya estamos en la parte final, este, Sabi, yo te agradezco infinitamente tu presencia, tu tiempo, tu conocimiento, creo que hemos tomado nota, ¿no? Las personas que van a ver o están viendo esto, definitivamente van a tomar nota de lo que tú estás señalando. Eh, yo quería que me hagas dos, dos, este, una diferenciación, y en la última pregunta, un mensaje a la familia en general, ¿sí? Una diferenciación conceptual, porque la vez pasada en consulta, una persona me dijo, lo literal, te lo, textualmente te lo repito, dijo, yo no voy al nutricionista, es necesario que vaya, no voy porque mi médico me ha dicho mejor, Ana, el médico nutriólogo, mejor que el nutricionista, y me sacó del cuadro, porque me está cambiando el paradigma que en verdad los nutricionistas son vitales, no, no, el médico nutriólogo es mejor, entonces es ignorancia seguramente del paciente porque ignora la la el rol del nutriólogo, y nos gustaría que que enfatizaras un poquito esto porque no vaya a ser esto pues este contaminante, expansivo, ¿no? Y nos vamos a contagiar de estos términos que finalmente no ocurran, no son reales, ¿no? ¿Cómo es esto, mi estimada? Y el mensaje para la familia, por favor, sabe. Sí, me ha sorprendido tu tu pregunta, yo no sabía que eso pasaba, pero qué bueno, gracias por decírmelo, porque este vamos a desmitificar entonces un término, la palabra nutriólogo es utilizada en México, y es el sinónimo de nutricionista, no hay médicos nutriólogos. Me llamó la atención. No, pero me parece, me parece justo, y de verdad por eso me gusta siempre colaborar con todos estos temas comunicacionales que hacemos porque ayudamos a la a la comunidad, ayudamos al consumidor, porque imagínate cuántos, a cuántas personas deben estar engañando con este tema. De hecho, en el Perú, en algún momento se intentó modificar el término nutricionista a nutriólogo, justamente por, probablemente por esto, por esta razón, pero lo que pasa que para modificar el término, tendríamos que modificar toda nuestra normativa desde la creación de nuestro colegio, porque nuestro colegio dice nutricionistas, y los, todos los cartones de nosotros, el título a nombre de la nación dice nutrición, licenciados en nutrición humana, o nutrición dietética, o bromatólogo. Entonces, no es fácil, hubo por ahí una intención, pero este, la legalidad, y la normativa, y la base legal, pues no, no lo ha permitido. Así que, a todos tus oyentes, a todas las personas que seguramente van a volver a ver este programa, porque siempre queda, este, para que otros lo vean, les doy la buena noticia, y desmitificando, el nutriólogo, se dice así en México, y es el sinónimo de nutricionista, en nuestro país, en nuestro país, se dice nutricionista, y en México, se dice nutriólogo. Así que, no existen médicos nutriólogos, no hay. Entonces, mi mensaje para, para todos tus, tus usuarios, para, para todos quienes escuchan esto, es de que, si necesitan nutricionista. Una persona necesita ir a nutricionista una vez al año, y no digo esto porque soy nutricionista, porque siempre dicen, ay, lo que pasa es que quieren, que, que les den más trabajo a los nutricionistas. En honor a la verdad, a los nutricionistas no nos van mal, todos necesitan comer, pero si necesitamos, nosotros como nutricionistas, entregar nuestras competencias, nuestros conocimientos, para crear este Perú saludable que todos necesitamos. Los niños de cero a dos años tienen su primer periodo de crecimiento. Si su niño va al nutricionista y hasta los dos años mide 90 centímetros, su talla de adulta va a ser un metro ochenta. Eso hacemos nosotros, eso ayudamos. Desde los dos años, que es la etapa preescolar, hasta los seis años más o menos, ¿no? Hasta un poquito más, hasta los seis años, los nutricionistas ayudamos a crear hábitos alimentarios que usted forjó en su casa, ¿no? La ayudamos junto con usted a, a, a crearlos. Y los consolidamos en la otra etapa, que es la etapa escolar, que es de seis a diez, once años. Cuando inicia la pubertad, nosotros los ayudamos a que no tengan estos trastornos de conducta alimentaria, porque a esa edad la adolescente se preocupa del peso, de la imagen, los ayudamos a eso. Cuando son adultos, los ayudamos a que no tengan todas esas enfermedades crónicas transmisibles. Y cuando eres adulto mayor, te ayudamos a que no tengas osteoporosis, a controlarla. Entonces, todos necesitan comer. No hay forma de que haya alguien, yo siempre, este, cuando voy a conferencias o cuando me invitan a exponer a otros lugares, yo le digo, le doy un premio, una consulta gratis, a quien me diga que ser humano no necesita comer. Por lo tanto, todo ser humano que necesita comer, necesita un nutricionista, por lo menos una vez al año. Los niños, sí, con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia. Bueno, creo que sabios consejos, un buen mensaje para la familia de Universal TV Digital a través del programa Prevención y Vida con Salud. Te agradecemos infinitamente tu presencia, seguramente convocable en otro momento para que tú puedas también participar y seguramente nutrirnos de información importante. Salud, te mando un fuerte abrazo y también la victoria de, la despedida de nuestra querida Victoria. Adelante, Victoria. Sí, yo quería hacer, antes de despedirme, una aportación aquí, ¿no? Este, definitivamente sí, se escucha mucho esto y es un poco también, interpretando lo que dice Alberto, lo que dijiste hace un momentito de esto, del nutriólogo, el médico, ¿por qué? Si es un nutricionista lo derivas a otro especialista, porque estoy entendiendo que, y es que sí he escuchado, y es un poco falta de ética entre profesionales, ¿no? Porque a veces he visto, he escuchado, él es médico, pero él llevó un curso de nutrición, entonces ya se asume que puede atender como si fuese nutricionista. Es escuchado. Un poquito de repente, algo a, de repente tiene que verlo con lo que tú dijiste, Alberto. Pero sí, aprovechando que acá está Sabi, yo sé que ella da cursos especialistas en lo que es nutrición y cáncer. Esta semana hemos celebrado la lucha peruana de lucha contra el cáncer de mama. Sabi, por favor, nos puedes dar unas recomendaciones al público que te escucha sobre la alimentación saludable para estos, estas enfermedades que son tan peligrosas. Y de todas maneras, ya les estoy adelantando el agradecimiento por tu presencia acá con nosotros. Con mucho gusto. En verdad, yo he disfrutado esta sesión que hemos tenido y yo agregaría un poquito más. Yo, yo sé que el médico está tan ocupado en ver tantas patologías en el Perú y en el mundo que en verdad no va a tener tiempo de resolver problemas alimentarios y nutricionales en los cuales solamente tiene, como bien lo has dicho, un curso, ni siquiera un ciclo, ¿no? Y realmente yo no los veo a ellos preocupados por quitar ese espacio porque tienen mucho que hacer. Pero sí, esta semana celebramos el día del cáncer de mama. Tengo un libro, yo justamente, de nutrición oncológica y es un libro dirigido al público. No tanto al nutricionista, sino dirigido al público porque hay diferentes tipos de, de planes nutricionales, de regímenes, los que han bautizado como dietas, así que como así lo entienden ellos dietas, entonces les ponemos el tema de dieta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ha visto en cáncer? La relación en cáncer está alrededor justamente del exceso de consumo de azúcares simples. cuide su vida, cuide su salud. Es cierto que el cáncer tiene un componente genético, pero usted para evitar el cáncer necesita alimentos que se llaman antioxidantes, que evitan que usted se oxide, literal, ¿no? Y estos van a ayudar no solamente en la prevención de cáncer, porque a veces no hemos tenido esta alimentación, sino también durante el tratamiento del cáncer, incluso cuando usted ha vencido el cáncer. El hecho que usted haya vencido el cáncer no quiere decir que no le va a volver a dar. Por eso es que necesita una nutrición adecuada. ¿Cuáles son estos alimentos que tienen antioxidantes? Las frutas y verduras. Por eso es que los nutricionistas andamos preocupados por ese 90% que no consume la cantidad de frutas y verduras al día. Y ahí viene otro mensaje. Miren mi manito, cinco. Tenemos que comer cinco porciones de frutas y verduras y con eso usted cubre la cantidad de fibra, la cantidad de antioxidantes y la cantidad de todos los nutrientes que se necesita para prevenir el cáncer. ¿Cómo hago, doctora? Cinco porciones al día, ¿cómo hago eso? Súper sencillo. Dos porciones de verduras, pongas un platito de verduras si es que no puso verduras en el segundo del almuerzo y otro plato en la cena. Ahí tres porciones de frutas. ¿Dónde la pongo? Pongo una en el desayuno, una papaya picada, por ejemplo, una media mañana, una mandarina, una como postre de almuerzo. Trate de elegir frutas y verduras de estación, o sea que no sean caras. Pero la gente cuando empieza, por eso, esa es otra de las razones por las cuales no va el nutricionista, dice, no, me va a salir cara la dieta. No puede, tiene que comprar lo más barato, porque todas las frutas y verduras, todas, todas, sin excepción, tienen vitaminas y minerales y estos antioxidantes de los cuales estoy hablando. De variados colores, ¿verdad, Sabi? Y de variados colores, ¿verdad? Da color a tu vida, dice el mensaje nutricional, comiendo frutas y verduras de todos los colores. Muy bien. Bueno, qué bueno que estés acá. Ok. Sabi, te agradecemos, te agradecemos nuevamente la presencia, Victoria, a ti, Sabi, ya estamos con el tiempo, Ricardo, por su intervención, creo que ha sido bastante importante, aleccionador, conciencia nutritiva y conciencia sobre todo en la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a cambiar los hábitos alimenticios y esperarnos también un cambio en este sistema que lo añoramos, lo deseamos, porque necesitamos de esa fuerza que impulse justamente a tomar mejores decisiones en los colegios, en las casas, en los lugares donde tengamos la necesidad, como dice Sabi, de comer. No existe ser humano que no necesita comer. Así que en esa línea va nuestro mensaje y como corolario final a esta entrevista, a este tema. Les agradecemos, amigos, estamos en un nuevo programa la próxima semana en Universal TV Digital con nuestro programa Prevención y Vida con Salud. Hasta la próxima, un abrazo, Sabi, que estés bien. Sabi, ¿tienes algún número que quieras dar para que te contacten? ¿Tienes algún número para que te puedan contactar a ti? 999-735-689 o en mis redes, Sabi Nutricionista, en Instagram, también Sabi Nutricionista y en Twitter, Sabi Muchas gracias, Sabi. Es un gustazo conocerte y bueno, pues hasta la próxima oportunidad, ¿ok? Me despido, chao. Chao, nos vemos. Gloria, nos vemos. Chao.